Vemos que la propuesta aumentó, o sea, un 10% a partir de marzo, un 10% a partir de mayo. Nos ratificaron que el 10% de marzo ya está el decreto del gobernador, por el cual se hace efectivo. Y la reunión pasó un cuarto intermedio para las 15 horas. Nosotros nos reunimos en comisión directiva el mediodía en CDAMET y vamos a hacer consulta con algunos delegados del interior y ahí resolveremos cuál va a ser la respuesta que traeremos a las 15 horas. Buen día. Ustedes la semana que viene también tienen un paro en suspenso. Ustedes de todos modos el lunes comenzarían las clases en las escuelas técnicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros ahora, por eso es que está la reunión de comisión directiva, nosotros teníamos el paro de esta semana. La semana que viene nosotros estábamos esperando esta convocatoria que llegó en el día de este momento, pasa un cuarto intermedio a las 15 horas. Luego de esa reunión veremos cuál es la respuesta a lo que nosotros traigamos que va a salir de la reunión del mediodía. Y vemos después cómo seguimos en el transcurso de la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.